... Buenas tardes señoras y señores, China confirma este lunes que abre una investigación antidumping... ...por supuesta competencia es leal a las importaciones de porcinos de la Unión Europea... ...para determinar si efectivamente ha habido esa práctica. La respuesta se produce días después de anunciar Bruselas que habrá aranceles para su coche eléctrico. El ministro de Agricultura en la inauguración de este evento de décimo aniversario de la Interprofesional del Vino... ...ha pedido no especular con la posibilidad de que afecte o haya también noticias parecidas para otros sectores... ...como el vitivinícola que precisamente tienen en el gigante asiático uno de los principales mercados de exportación. No, no quiero especular al respecto, me parece que esto no es propio y por otra parte lo que tenemos que buscar... ...es solución a los problemas y no convertirlos en un elemento, como digo, de conflicto al respecto. Bueno, enseguida ampliamos esta información en el Rincón de la Caza y la Pesca, también en portada... ...protagonismo para los jóvenes cazadores y también para los investigadores, Ángel. Pues sí, Jaramillo, relevo generacional en todos los puntos del sector, efectivamente... ...por ejemplo, la recién creada Comisión de Juventud de la Federación Española de Caza... ...que acaba de empezar su trabajo en Soria, nombrando presidente al valenciano Javier González... ...que se pone al frente. También relevo, como decimos, en el mundo de la investigación, por ejemplo, a través del Máster de Investigación... ...en Recursos Cinegéticos, que un año más oferta la Universidad de Castilla-La Mancha... ...para aquellos que quieran seguir desarrollando su carrera en estas áreas. Esta semana se abre la inscripción, la matriculación, enseguida se lo contamos. Bien, en Luxemburgo este día también, novedades sobre la Ley de Restauración de la Naturaleza... ...que finalmente ha sido aprobada por los ministros de Medio Ambiente. Caídas abruptas de precios en el mercado de cereales según avanza la campaña. Las cebadas pierden 15 euros por tonelada en la lonja toledana de Asajá... ...y 18 los trigos de pienso y panificables. Ciudad Real recoge la misma tendencia, mientras el mercado albaceteño deja todo sin cotización. La Consejería de Agricultura tramitará más de 1.300 solicitudes de incorporación de jóvenes agricultores y ganaderos... ...que han solicitado la ayuda en la convocatoria que termina este lunes. Así lo ha adelantado el director de Desarrollo Rural en la inauguración del octavo campus de jóvenes cooperativistas. Solo el 8,5% de los 160.000 socios tiene menos de 35 años. También se cierra este lunes la tramitación final de la campaña de solicitud de las ayudas de la PAC... ...y otros registros relacionados con cambios de titularidad de los derechos de cobro... ...o incluso la petición de ayudas a la Reserva Nacional. También concluye el plazo para hacer modificaciones por posibles cambios de cultivo en su expediente. Arrancamos subidos a las cosechadoras. Desde luego con esta perspectiva ya ven como avanzó a la siega en Castilla-La Mancha. Juan Antonio Collado nos envía el vídeo desde Quintanar del Rey en Cuenca... ...y nos dice que está sacando buenos rendimientos. Por cierto, el IPP, el Índice de Propagación Potencial que mide el riesgo de incendio... ...no recoge hoy ninguna comarca en riesgo muy alto... ...que es cuando se activan las limitaciones horarias de 2 a 5 de la tarde. En el mercado de cereales, la semana viene con fuertes bajadas de precios en todas las materias primas... ...cebadas, trigos, también vaíz. El mercado retoma la tendencia a la baja que había desaparecido durante el mes de mayo... ...perdiendo prácticamente así todo lo ganado durante ese mes. El inicio de la cosecha está presente cada día más en un número de provincias... ...con expectativas favorables, como estamos viendo, lo que podría estar impulsando esa caída en las cotizaciones... ...y disminuyendo la influencia de las noticias internacionales en el mercado. En la lonja de Albacete ni siquiera ha habido cotizaciones. Parece que la presión del grano nuevo se traslada precisamente a esas tablas... ...con caídas en la lonja de Asaja de la provincia de Toledo, también en la de Ciudad Real... ...lo vemos con algo más de detalle, por ejemplo, el día 13 de junio se actualizaron las cebadas... ...15 euros menos por tonelada hasta 202 euros de referencia. Ahí tienen esa bajada en la lonja que gestiona Asaja en la provincia toledana. Los tíos de Pienso bajaron 18 euros tonelada hasta 241 como precio de referencia en este momento... ...y el maíz de secadero descontó 7 hasta una cotización media de 233. Mercado de la provincia de Toledo con gran consumo también para toda la ganadería... ...que está precisamente diseminada en estas áreas. En la lonja de Ciudad Real 12 euros menos cebadas que caen por debajo de los 200 a 197... ...es la media que nos deja la última actualización del día 12 de junio en Ciudad Real. Y el maíz de secadero 8 menos a 228 por tonelada. El resto de materias primas a la espera de que se vaya conformando el precio nuevo de campaña. Una de las cabañas más consumidoras de Pienso es la del porcino. Atención porque China anuncia una investigación antidumping sobre posible competencia desleal contra ciertas importaciones de carne de cerdo y derivados procedentes de la Unión Europea. Una reacción del ministro del Comercio del gigante asiático que se interpreta aquí como una anticipada respuesta a los aranceles impuestos por Bruselas la semana pasada a los vehículos eléctricos chinos. Al menos fue el anuncio. Según precisa el Ministerio de Comercio Chino en su página web la petición allí ha sido presentada de esta investigación el día 6 por la Asociación China de Ganadería. Las pesquisas se centrarán ahora en los productos importados de 2023 para acá en los daños que estas compras podrían haber provocado en el sector chino entre 2020 y 2023. Lo que podría afectar especialmente a España ya que se trata del principal exportador de carne de cerdo al gigante asiático de todos los 27 países miembros. Algunos analistas aseguran que Pekín buscaría así que sus represalias por los aranceles se centrasen en los países considerados como los impulsores de esa medida entre los que se encontraría España. ¿Podría afectar a otros sectores como el del vino? El ministro de Agricultura español Luis Planas en la inauguración de esa jornada de décimo aniversario de la interprofesional ha pedido no especular. No adelantemos acontecimientos. Es verdad que el mercado chino ha tenido una presencia y tiene una presencia muy importante en la exportación del porcino español. También es verdad que ha disminuido en los últimos años la facturación con respecto a China y en cambio se han abierto nuevos mercados. Pero digo, es muy temprano para prejuzgar nada. Nuestro deseo es que pueda haber un margen para el entendimiento. Lo digo y lo repito, guerras comerciales no son buenas y especialmente en el ámbito agroalimentario porque al final afectan a la capacidad de compra de los ciudadanos y a su capacidad de opción. Por tanto, espero que haya un margen efectivamente para el entendimiento. Bueno, pues ya saben que el sector vitivinícola español tiene allí en China uno de los principales mercados de exportación y de ahí la inquietud que se ha desatado en esta jornada durante la celebración del décimo aniversario de la interprofesional del vino de España en Madrid. Celebra ese aniversario de su creación que si lo recuerdan fue aquella campaña tan compleja donde el mercado se hundió los precios por tener que gestionar la cosecha, la vendimia más alta de la historia. Aquella vendimia 13-14 generó 55 millones de hectolitros de vino y mosto en España y unos 33 millones de ellos en Castilla-La Mancha. En ese escenario, el Ministerio de Agricultura dijo al sector que era el momento de que asumiera el volante de su destino. En este aniversario de la interprofesional, el presidente ya nos avanzaba estos días que uno de los objetivos es seguir creciendo en la proximidad hacia ese público joven más allá también de la exportación y de la promoción. Tenemos que potenciar ese consumo, tenemos que hacer que la cultura del vino entre sobre todo en las nuevas generaciones, que tengan esa visión de que el vino es algo más que una bebida, que detrás hay mucha gente, que detrás hay territorio. Los hábitos del consumidor cambian, a vinos más frescos, a vinos blancos en vez de tintos, también cambian la alimentación, o sea, los momentos de consumir vino y también tenemos que estar atentos a eso. Desde la creación de la interprofesional hasta la última renovación de la Junta Directiva, el peso del sector vitivinícola de Castilla-La Mancha en ese órgano de dirección ha sido notable y sigue siéndolo, aunque aquí se trabaja ya en otro proyecto similar. En cooperativas destacan la promoción como principal hito de las actividades de la OIBE. Creo que no ha servido para ordenar el sector, porque entiendo que nosotros desde Castilla-La Mancha es donde tenemos posiblemente mucha mayor responsabilidad, porque somos los que manejamos, diríamos, los volúmenes y las distorsiones del mercado, pero no cabe duda que se ha hecho un trabajo excelente con relación a la promoción. Y ese trabajo que necesitamos creo que es el que nosotros tenemos que seguir apoyando y que tiene mucha economía detrás y mucha gente detrás. Y esto es algo que no podemos parar de insistir a las nuevas generaciones y a toda la gente. La renovada ley del vino Castilla-La Mancha incorpora en su articulado la posibilidad de que el sector regional constituya, si es voluntad de las partes, esa interprofesional en la que se está trabajando, porque tenemos el mayor peso de la producción nacional. El objetivo sería poder tomar decisiones ajustadas al territorio y de momento se trabaja en un borrador de estatutos que se presentó en esta reunión que están viendo en imagen el pasado 29 de noviembre, cuando se creó el Comité Regional Vitivinícola. Es una idea que tiene nuestra Consejería de Agricultura, nuestro Gobierno regional y desde cooperativas, pues la hemos visto como una posibilidad que se puede abrir. No hay que dejar de olvidar que la idea que tiene no es tanto crear una interprofesional del vino, que ya existe a nivel europeo, sino una interprofesional mucho más genérica de productos del sector vitivinícola. Castilla-La Mancha, con la extensión de viñedo y la producción que tiene, tiene unas características muy específicas que probablemente si fuéramos capaces de hacer una interprofesión que realmente llegara a acuerdo, llegara a consensos, pues podría ayudar en la planificación y en el futuro de nuestra viticultura. Más cosas este día, damos un salto hasta Luxemburgo, Consejo de Ministros de Medio Ambiente, que ha dado el visto bueno definitivo a la polémica ley de restauración de la naturaleza, que el pasado mes de marzo quedó en punto muerto después del bloqueo de Hungría en la aprobación definitiva del texto. El cambio de postura ahora es de Austria, ha dado mayoría al bloque de países que apoyaban ese documento, ese reglamento que salió en su día del Parlamento Europeo, entre ellos con el apoyo de España. Recuerden que las distintas asociaciones agrarias han mostrado recelos por el impacto en el sector que podría tener ese objetivo de recuperar el 20% de los ecosistemas degradados y que podría suponer nuevas limitaciones a ciertas prácticas agronómicas o a la aplicación de fitosanitarios. Sin embargo, la ley introdujo en ese trámite final, en la sesión del Parlamento de Estrasburgo, un freno de emergencia para poder suspenderla los años que haya crisis de mercado, geopolítica o también de otra índole. El sector primario es el más dependiente de un buen estado de conservación de la naturaleza y de un buen estado de conservación y de seguridad climática. No hay empleo en un planeta muerto, no hay seguridad alimentaria en un planeta degradado. La principal amenaza por los agricultores es la degradación del suelo, la falta de preparación frente a los impactos del cambio climático, las sequías, las inundaciones, la falta de polinizadores. Por lo tanto, es importante poder preservar todo eso. En esa reunión de Medio Ambiente acompaña a la ministra Teresa Rivera, en representación de las comunidades autónomas, la consejera de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, de Desarrollo Sostenible, quien ha destacado el liderazgo de nuestra región en algunas políticas medioambientales. Por ejemplo, en dos nuevas iniciativas legislativas que ahora mismo están en proceso de participación pública. Castilla-La Mancha pone de manifiesto el impulso que está haciendo fundamentalmente con la ley de cambio climático y la ley también de calidad ambiental, dos anteproyectos de ley que están ahora mismo a disposición de los ciudadanos en consulta pública y también estamos desarrollando nuestro nuevo plan de gestión de residuos y el plan de biometanización. Pues ni en Bruselas ni en Luxemburgo resuenan ya a estas alturas los ecos de las tractoradas, de las últimas, aunque un grupo de agricultores ha mantenido en Ciudad Real hoy un encuentro con el subdelegado del gobierno para reclamar que se anulen las multas que han recibido después de las movilizaciones desde el pasado 6 de febrero. No creíamos que nos iban a llegar estas multas. Nos manifestamos porque estábamos con el descontento general que había y que hay al día de hoy y sin embargo ahora nos llegan las multas y tenemos un descontento y un malestar. Nos están llegando multas hasta de 601 euros y lo que pedimos es que nos expliquen por qué si se nos dijo que no. Bueno, pues ese es el argumento que han verbalizado ante el subdelegado del gobierno en Ciudad Real la representación de agricultores de la Asociación Independiente SEPRIMAN del sector primario manchego. Han entregado un documento con esas reclamaciones, las denuncias tendrían que ver supuestamente con las protestas que no contaron con autorización. Vamos a hacer una parada, volvemos enseguida. Lo hemos destacado en el arranque del programa y vamos ya con esta información. Este lunes 17 de junio se cierra definitivamente el plazo de tramitación de las solitudes de las ayudas de la PAC. La campaña finaliza y con ella también no solamente la tramitación de ese expediente sino también la posibilidad de hacer cambios en la titularía de los derechos de cobro por cesiones, por compraventa o incluso otras circunstancias como herencia. Igualmente las peticiones de derechos gratuitos de la PAC de la Reserva Nacional. Incluso las modificaciones de cultivos en las declaraciones que haya presentado ante la Administración. Hoy es el último día para hacer ese cambio. Después, si hubiera alguna incidencia y recibe una comunicación de la Administración podrá hacer cambios hasta el 31 de agosto pero solo en esa circunstancia teniendo una notificación de la Administración. Bueno, novedades también sobre el cuaderno digital. Ya saben que será voluntario. El Ministerio de Agricultura ha abierto un plazo de audiencia pública para esa norma que va a regular esa voluntariedad del cuaderno digital en la explotación. Permitirá a los titulares decidir también de forma voluntaria si ponen a disposición de la Administración la información que hayan cumplimentado en ese cuaderno. Y más asuntos capitales también sobre el plazo. Los jóvenes agricultores que quisieran presentar la solicitud de ayudas hoy termina. Ya tienen ahí toda la información hasta este día. La ayuda básica partía de 37.000 euros hasta 60.000. Con unos tramos de prioridad, por ejemplo, en esta convocatoria que se amplió hasta este día, si, por ejemplo, el proyecto lo presentaba un ganadero. También si venía de una zona con problemas de despoblación intensa o extrema. Y, desde luego, se mantiene la discriminación positiva si es mujer la que presenta el proyecto. A falta de que llegue algún proyecto más en las próximas horas, antes del cierre del plazo, sabemos ya por la Consejería de Agricultura que va a tramitar más de 1.300 proyectos de incorporación en esta convocatoria. Los datos que tenemos a fecha de hoy, 17 de junio, que es el día en el que termina el plazo de solicitud de incorporación, son de más de 1.300 jóvenes que han manifestado ya esa voluntad de incorporarse, de crear una empresa agraria, ganadera. Es la primera de tres convocatorias previstas en esta legislatura. Y, bueno, la verdad es que el éxito de esa demanda que hay nos hace ser muy optimistas en ese dato previsto inicial que teníamos de incorporar a 1.900 jóvenes. En declaraciones del director de Desarrollo Rural, en la inauguración del octavo campus de jóvenes cooperativistas, que, de nuevo, ha concitado en Toledo Capital a un grupo de jóvenes que van a recibir formación sobre gestión administrativa de la cooperativa, sobre mercados, exportación, y también sobre inteligencia artificial y digitalización, que van a ser, desde luego, las novedades de este plan formativo este año. Aire fresco también en la gestión de nuestras cooperativas, y ese aire fresco lo suelen traer los jóvenes, que vienen con ideas más modernas, a la hora, sobre todo, de abordar retos como la innovación, la digitalización. Lo veo súper importante y que es muy bueno tener caras nuevas, como decir, gente joven, que pueda, a lo mejor, ofrecer otra clase de cosas que antes no estaban, el nivel de las tecnologías. Cuesta más y luego el precio es lo que muchas veces, en algunos productos, es el precio que había hace 30 años o más. Se va invirtiendo cuando ya tienes trabajo para ti y para tu familia, pues ya no puedes invertir, no tienes intención de invertir, seguir invirtiendo. De los 160.000 socios de cooperativas, solo un 8,5% tienen menos de 35 años, otro dato que hemos conocido en esta inauguración. Y hoy se ha presentado también la próxima edición de la Feria Regional del Campo de Manzanares, que va a tener lugar ya la próxima semana, desde el 26 al 30 de junio, y que llega con un 100% de ocupación en espacio expositivo y más de 42 millones de euros en mercancía de exposición. Es el punto de encuentro idóneo en el que más de 200 expositores y en torno a 100.000 visitantes se dan cita cada año con un objetivo claro, hacer negocio. Más noticias en el rincón de la Cáceres de la Pesca este martes. Mañana se abre el plazo de matriculación del máster en investigación de recursos cinegéticos de la Universidad de Castellamanchángel. Pues sí, Jaramillo, termina el curso escolar, también el curso en la universidad, y muchos quizás se plantean por dónde seguir su formación. En el sector cinegético puede ser una buena oportunidad. El máster del IREC, uno de los títulos universitarios más prestigiosos de nuestro país en materia ambiental y, sobre todo, en fauna silvestre y biodiversidad, con el objetivo principal de formar titulados capaces de desarrollar tareas de investigación científica en ese ámbito de la gestión y conservación, incluyendo, además, las especies preferentes de interés cinegético. Por tanto, está destinado a profesionales y a estudiantes y es un programa centrado en la sanidad de la fauna, en la ecología, en la gestión de espacios naturales y también la propia biología reproductiva. Las fechas fundamentales que tiene que tener en cuenta si está pensando quizás en adentrarse en este mundo, pues, como decíamos, ya está abierto el plazo de preinscripción hasta el día 9 de septiembre, el plazo de admisión se extenderá hasta el día 17 de ese mes, de septiembre, y la matrícula de atención se abre mañana martes y también hasta el 30 de septiembre es el plazo que ha establecido la Universidad de Castilla-La Mancha y este centro de recursos cinegéticos para la inscripción en el máster, que ya va por su edición, atención, número 16. Bueno, pues, ténganlo en cuenta, en especial los jóvenes universitarios. Y hablando de jóvenes, la Federación Española impulsa una nueva comisión de juventud, acaba de empezar su trabajo en Soria, nombrando al presidente, el valenciano Javier González, que se pone al frente de una comisión que nace con el objetivo prioritario de trabajar por el relevo generacional en la caza, diseñando una hoja de ruta para la defensa del sector y su promoción entre los más jóvenes. Ya hay sobre la mesa varios eventos, acciones y campañas a desarrollar durante los próximos meses, entre las que destacan la celebración en la primavera ya del año que viene de las Jornadas Nacionales de Asociaciones Autonómicas de Jóvenes y Mujeres Cazadoras. Nuestra región cuenta con su propia Asociación de Jóvenes Federados, Jocamancha, integrada ahora en esta comisión nacional. Vamos terminando con las imágenes, es el mejor broche cada día que ponemos, con un refrán, así que agradecemos su participación a través del correo o a través del WhatsApp, más directamente. La primera imagen llega a pie de campo, en la viña, con el pequeño Marcos, en Tarazona de la Mancha, en Albacete. Dice que va todo bastante bien, racimos bastante sanos. En Villar de Cañas, Sergio y Jesús Noé, están con la cosecha, la cebada, y Josefa Álvarez, desde San Carlos del Valle, nos muestra el paisaje de estos campos de cereal con el cerro gordo de fondo. Nos despedimos también con la imagen de Álvaro, que deja sus molas sueltas en esta parcela de avena y que nos dice que después ciegan para forraje. Álvaro nos aporta hoy el refrán que dice que el que en julio no trilla, en agosto no agavilla. Pues nada, un abrazo a Álvaro y a todos ustedes por participar. Lo dejamos aquí, se quedan en compañía, volvemos esta tarde noche y actualizamos antes de las nueve. Que pasen muy buena tarde.